Hola, yo soy Yulisa. Hola, yo soy Daniela. Y estás en NutriScience. En el programa de hoy aprenderemos cómo leer las etiquetas de los alimentos. Pero, ¿para qué nos sirve esta información? Esta información nos sirve para poder elegir los alimentos de una manera más acertada y también más saludable. En la información nutrimental que viene en cada alimento se puede observar el tamaño de la porción y contenidos como proteínas, grasas, grasas totales, colesterol, carbohidratos, sodio y proteínas. Para poder leer la etiqueta vamos a darles 4 puntos importantes que tienen que saber. Tip número 1. El tamaño de la porción. Este es muy importante ya que te dice la cantidad de alimento que se está analizando en esta etiqueta. Por ejemplo, estas galletas se puede ver que el tamaño de la porción son 4 barquillos. Esto es lo que vas a consumir en 4 barquillos. Tip número 2. Una vez que identificaste el tamaño de la porción es importante que te fijes si la cantidad que viene en el empaque se refleja por cada 100 gramos o por cantidad por porción. Tip número 3. Las grasas totales. Es muy importante revisar las grasas que contiene cada alimento y más sobre todo si son saturadas o trans, ya que estas no te ayudan al corazón. Prefiere los alimentos que tienen más grasa monoinsaturada que saturada para prevenir enfermedades cardíacas. Tip número 4. Para la población mexicana se recomienda un consumo de 3000 miligramos de sodio al día y de unos 25 a 30 gramos de fibra. Una vez que elegiste tu alimento, procura que no sea tan alto en sodio. Por ejemplo, en este caso, tan solo 25 gramos aportan 620 miligramos de sodio. Es muchísimo para la cantidad tan pequeña de alimento que proporciona. Un consumo excesivo de sodio puede provocar hipertensión o incluso una falla renal. Si eres alérgico a algún alimento o ingrediente, es importante que revises la etiqueta para asegurarte de que no esté incluido. Esto es todo por el video de hoy y recuerden, no existe alimento prohibido sino cantidades permitidas. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete al canal. Recuerda que también tenemos Facebook, tenemos Twitter y cualquier duda, comentario o sugerencia puedes dejarla a este correo. Bye!